¿Me preocupa que Cristiano Ronaldo le haya preguntado a Escolari sobre China? A ver, ¿dónde está entrenando Escolari? China. Pues claro, si yo me encuentro un amigo que está trabajando en Hong Kong, le pregunto, ¿qué tal por Hong Kong? ¿Y le preguntaría qué tal se juega y qué tal se vive en China? No, si eso ya no sabemos lo que ha hablado, ya no sabemos. Y segundo, si lo ve en China en el futuro también, si ve alguna vez. Si lo ve jugando en China en el futuro. ¿Vale? Pero estoy aquí para hablar, sinceramente, estamos aquí para hablar del juego de Egipto y con Holanda, estamos a hablar de China, Cristiano, no sé. Creo que Cristiano se va a retirar en el Madrid, ¿no? Cristiano es el número uno, ha pasado todos, ¿no? Quizás de Estefano, Cristiano. Cristiano.